Señor, esta fue una fábrica de alcohol adulterado que la policía de Navarrete encontró en Pontón. ¿En Pontón fue verdad? En Pontón. Villa Tabacalera. Miren. Miren. Ese jíbaro adulterado, miren. Mírenlo ahí. Eso no es una fantasía para que la gente se dé cuenta de la situación. Miren las etiquetas. Ahí tienen etiquetas para pasarse la vida entera vendiendo ron, miren. Miren. Miren para los que beben eso, miren. Eso es aceite quemado que se lo echan al ron, miren. Aceite quemado, mirenlo ahí. Para los que les gusta eso, miren. Miren, este jíbaro, coño, pero cualquiera que se bebe una botellita de eso. Mírenlo ahí. Miren los galones. Miren otra. Otra camioneta llena. Miren, este es el famoso Petty Allen. Vamos a ver dónde entran los dos. Vamos arriba. Este es el famoso Petty Allen, miren. Miren, esto es armoniaco, ¿verdad? Eso es alcohol. Eso es alcohol. Miren la máquina. Sí, esta es la máquina donde... Hacen la tapa. Hacen la tapa. Hacen la tapa donde tapa la botella. Allá hay de todo. Y ahora vamos en el camión mismo a buscar lo que queda. Porque esta es una fábrica gigante. Esta es más fuerte que la de Brugan. Esta es Villata Bacalera. Cuando esté allá, yo le voy a mostrar el lugar donde la vamos a buscar. Yo voy a colaborar con la policía. Ahí a buscar lo que queda allá. El que se quiera morir. ¿Qué bebé robo? El que se quiera morir, que se siga muriendo. Pero mírenlo ahí. Allá hay jíbaros. Allá hay jíbaros. Petty Allen. Allá hay de todo. Miren ahí. Miren la caja, señores. Bueno, esta está más preparada que... Los caideros de cocina. Los caideros de cocina, María Santa. Sí, pero yo me quiero beber un jíbaro. Miren, estas son las barricas. Miren ahí. Sí. Sí, yo me subí. Miren. Miren el caidero. Esto es para cocinar, la basura esa que ellos cocinen. Ah, pero presteme esa. Esas se las echan ellos, ven. Esas no las vamos a beber ahorita. Cuando yo venga. María Santísima.